Luis Santiago, que es el tío de Maragosí Santiago, que nos lo acaba de mencionar, y que él toca la zambomba y dice que no se despega de la zambomba ya, ¿cuántos años Luis? Pues yo empecé con 9 años, hasta los 61 que tengo tocando la zambomba. Y cuando estoy tocando la zambomba y actuando por ahí cantando, desde luego, ¿no? Pues yo estoy cantado también. Y ya tiene usted 81 años. Y sigue con la zambomba. Y yo con el instrumento de mi zambomba. Pero vamos, que yo estoy cantado también, yo estoy cantado. O sea, que yo sé cantar, no solo tocando la zambomba, pero o sea que yo sé cantado, pero voy al compas siempre con la zambomba. Yo he estado... ¿A qué palo le da usted? Yo el palo que me... A mí el palo que más me gusta, que yo canto es como el de fondo de mi hermano, Diego, que es el padre de mi señora María José. Canta por Malagueña, canta por Soleá, canta por Fandango, canta por Lopulería, canta por Tango, en fin, canta de mucho palo que cante. ¿Y cómo sonaría un estribillo que lo escuchemos? ¿Cómo sonarías un estribillo? ¿Algún estribillo de algún Fandango? ¿Los estribillos? Sí, lo que le venga a usted aquí de momento, sí, en esta tienda. Nos vamos a ver cómo, no sé cómo, que no está uno, no te vea, entonado, entonado, no te puede, que no está uno, no juega con paro, está uno con paro, bromo, pero me está la caja de calor. Qué razón tenía, de penetradores, que el niño sufriera por la salvadora. 17 años tiene mi criatura, y yo no me espanto de tanta locura. Hola, Iguerarte. Muchas gracias por atendernos, enhorabuena, y que siga muchísimos años más con esas bombas, y que lo veamos nosotros. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Felice fiesta, feliz Navidad. Igualmente, igualmente.